Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que genial. Bueno, vengo con vídeo nuevo y como veis por el título, esto va de lumen. Va porque me habéis preguntado muchísimo. Va a ser un año, ahora en junio, que me lo hice por primera vez y luego me lo he estado haciendo en casa. Cada dos meses normalmente me toca. Entonces ya os digo que me habéis preguntado muchísimo y cuando dije que realmente el pelo, pues que no lo estaba tratando bien y que aún así seguía teniendo el color, la gente lo flipó, pero lo más grande. Y me inscribisteis en Avalancha, en plan, pero ¿cómo haces? ¿Cómo pasa? ¿Qué es eso? Un montón de cosas. Entonces quiero un poco contaros la experiencia, porque claro, yo al hacérmelo en casa es diferente. He ido la primera vez a la peluquería y luego me lo hago en casa. Entonces, por ejemplo, ahora ya me tocaría retocar raíces. No sé si se llega a ver. Obviamente tengo 2-3 centímetros de raíz porque llevo desde enero, no, desde febrero, desde el 13 de febrero. Entonces, claro, ya hace pues todo marzo, abril y mayo, 3 meses, que no me retocó las raíces y que no me retocó el color. Eso es lo que más os ha llamado la atención. Entonces voy a empezar un poco por ahí. El color está maltratado y sin retocar. El humen normalmente se lava con su propio champú para mantener ese brillo. ¿Qué voy a hacer? Voy a ponerme aquí el aro de luz porque a lo mejor para este vídeo es importante que veáis el tema del color. El color, ya os digo, el color no está retocado. El humen, si lo lavas con su propio champú, se mantiene durante mucho más tiempo. Tanto el color como el brillo. Y ya os dije que en el tema de la cuarentena, todo marzo lo seguí, pero cuando vi que la cosa iba para largo, dije, bueno, no, voy a ahorrar champú porque no me va a ver nadie y si no lo tengo tan perfecto, lo tengo menos. Pero es que esto es el humen aplicado de febrero. Después de 3 meses, tengo color. No es el color intenso, de hecho, si vais a vídeos anteriores, os daréis cuenta de que no. Si vais a fotos, lo mismo. Entonces, pues quería un poco comentaros. Por aquí creo que podéis intuir que me sale como pelo tirando a rubio, un castaño muy, muy claro. Ese es mi pelo natural. Entonces, esto es un poco lo que hace el humen en mi pelo. En mi caso, como veis, llevo un tono que esto está considerado fantasía, obviamente. Esto no es un tono que se dé... Este tipo de pelirrojo, aframbuesado, llamadle como queráis, o rosadito, o violáceo. No es un tono que se dé de manera natural. Somos rubias, somos morenas, tenemos el pelo negro, más rubias, menos rubias, pero no es un tono normalmente natural. Entonces, bueno, simplemente es eso. Quería que lo vierais bien, porque como os quiero hablar bien del asunto... Vale. Antes de nada, dejadme deciros algo que me habéis preguntado mucho. El humen sí cubre las canas, las cubre muy fácilmente y las cubre de una forma duradera. Entonces, lo que veis aquí es lo que hay yo si tuviera el pelo blanco, si tuviera el pelo canoso, lo tendría igualmente cubierto. Porque eso me lo habéis preguntado mucho. Entonces, ¿me estoy aplicando algo? ¿Estoy haciendo algo de mantenimiento? No, nada. Me lo estoy lavando de hecho con un shampoo que tengo de ortiga, que quería terminarlo. O sea, que os podéis imaginar, un shampoo de ortiga especial para cabellos brazos. He alternado alguna vez, he metido el Big The Last por ahí, que tiene sal marina a tope. Entonces, ya os podéis imaginar. ¿Lo estás cuidando? No. ¿Te estás haciendo mascarillas en planta? No. Yo como mucho lo único que hago, tampoco lo tengo muy muy largo, es el tema de desenredarlo. Que sabéis que el mío se enreda mucho, es un cabello fino. Entonces, pues obviamente, lo que tengo que hacer es aplicar algún producto para desenredar. Eso sí que es fundamental. De hecho, la propia marca de ilumen lo tiene, pero yo no lo uso. Vamos allá. Tengo aquí apuntadas, tengo aquí una mini... Con cuatro cosas que os quiero decir. Vale. El humen es puro pigmento. Es decir, puro pigmento. Yo cojo ahora mismo la botella de color y el color que vais a ver aquí arriba es puro pigmento. Esto tiña y mancha que da gusto. El color más o menos es... No es este el que se queda, pero para que veáis un poco el color del producto cuando se seca. Es esa especie de rojo-violeta. Yo llevo un rojo-violeta. Es un RV. Entonces, vale. Esto es puro pigmento. Y es un puro pigmento ácido. Es puro y es ácido. Eso significa que la forma en la que se comporta cuando está en contacto con el pelo es diferente a los tintes tradicionales. Vale. El ilumen penetra en el pelo. Penetra en la fibra capilar. Penetra significa que se va para adentro. Por eso es tan puro, tan ácido, tan vibrante porque está dentro del pelo. Y digamos que los tintes tradicionales lo que hacen es que en vez de penetrar adentro, recubren por fuera, como si fuera una crema de manos, recubren por fuera. La fibra capilar. Entonces es normal. Ahí es la gran diferencia entre ellos. Y el hume no lleva químicos. Solamente va en función de cargas positivas y negativas de iones, pH, el tema del ácido. Van por ahí los tiros. Os dejaré abajo en la caja de información dos enlaces muy importantes que a mí me han servido de mucho. Toda esta información de cómo teñírmelo en casa me lo pasó mi amiga Rosabel. Un beso guapa si me estás viendo. Porque ya hace tiempo, que hace años, ya que se teñía en casa con el hume, entonces tiene mucha más experiencia. Y me pasó un poco, digamos, dos guías, aparte que son dos enlaces que salen en cuanto buscas algo sobre el hume, son muy famosos. Entonces os dejo abajo porque ahí podéis leer mucho más. Tiempos de actuación, orden de productos, todo en profundidad, todo lo que queráis para hacérnoslo en casa. Vale, el hume no aclara el pelo. Eso ya no podía tenerlo todo, ¿sabéis? Entonces es necesario decolorar si queréis algún color muy concreto o muy especial o que quede muy vibrante. Y a mayores tiene otra particularidad que mejora la estructura capilar. Al penetrar dentro del pelo, lo que hace es mejorarlo desde dentro. Entonces, por eso luego cuando te haces el hume tienes el pelo tan suave, tienes el pelo tan maravilloso, tan sedoso. No lo dejas tropajoso, ni mucho menos. No es que notes el efecto de las puntas abiertas, ni de coña sabes lo que es. No. Entonces el ilumen en sí es maravilloso. Lo que puede ser que te estrope el pelo sea la decoloración que te tengas que hacer antes de aplicar el ilumen. Pero el ilumen en sí no te va a estropear el pelo, todo lo contrario. Vale, y otra característica muy importante es que el lumen deja unos colores muy vibrantes, muy brillantes. Pero brillan exagerado. A mí me da el sol y ya os digo que el color se ve muchísimo más vibrante, muchísimo más luminoso, muchísimo más bonito. Al sol esto es una fiesta. Os lo podéis imaginar. Fijaros ahí la luz del foco, pues imaginaros al sol. Es una fiesta. Y eso que ahora ya os digo que está muy gastado. Nunca lo había llevado tan gastado y sin embargo me miro y no me lo veo tan estropeado. ¿Por qué? Porque yo, a ver, sé el color que tenía hace tiempo, sé el tono original, entonces sé que está desgastado. Otra persona que me ve no sabe si está desgastado. Pero es que para mantener un rojo o te vas al ilumen o es muy complicado mantener, por ejemplo, colores fantasía o colores como un rojo. Que el rojo ni agua caliente, ni sol, ni cloro, ni sal, ni nada. O sea, nada. El rojo se estropea con solo mirarlo. Entonces... ¿Qué hay que tener cuidado? El único cuidado que yo le veo del tema del ilumen, pero que pasa a veces también con muchos otros tintes, es que si sudas, puedes perder algo de color. ¿Por qué? Por el tema de si tienes el pH ácido, el sudor y demás. Creo que van por ahí los tiros y por eso es lo único que hay que tener cuidado. Y que los dos primeros días, tres, cuatro, a lo mejor sí que se te va saliendo un poco de color. Porque obviamente puedes tener exceso de tinte, puedes tener color pegado en lo que es el cuero cabelludo. Es normal. Eso es normal en cualquier, creo que en cualquier color. Que a los primeros lavados a lo mejor suelta algo. Pero no es nada que no se vaya lavando la prenda. Es que es de lo más sencillo. Es que aún por encima te manchas y metes la ropa en la lavadora y sale impecable. Sin restos de nada. Entonces, bueno, os voy a enseñar los productos que tengo y os voy a decir si considero que son imprescindibles o no. A mayor os tengo un par de cosas extra que os quiero enseñar por si alguien no se anima aún con el elumen. Pero hay un par de productos con los que sí que os podéis ir animando para conseguir a lo mejor un tono de este estilo. Y para que vayáis viendo si necesitáis o no necesitáis el elumen. Vale, vamos allá. Lo que necesitáis, os dejaré en el texto de abajo, de Amazon. Porque yo los compro en Amazon. Es donde yo creo que mejor sale. A veces los precios van variando, pero más o menos es donde casi todo el mundo se lo suele comprar. Porque bueno, las tiendas a veces sí. A veces tienes que llegar a un mínimo para los gastos de envío. No todo el mundo te quiere vender el tema del elumen. Entonces, bueno, pues un poco por ahí. Vale. Este es el color. El elumen es de esta marca. Es una marca alemana. Gold Well. Y esto digamos que es el clásico. Luego esta marca no para de sacar pigmentos y cosas nuevas para hacerte en el pelo. Pero yo no os voy a hablar porque solamente he probado esto. Entonces, esto es el tono RV. Un rojo violeta. Esto es el nombre del tono. RV arroba all. Pure. Significa que es de la gama más pura, más... ¿Cómo decirlo? Fantasía. Vale. Aquí ya veis. Libre de oxidante. Esta data podéis leer luego por aquí lo que pone en español. Coloración de alto rendimiento. Colores especialmente luminosos, brillantes y duraderos sin ningún tipo de daño. No contiene amoníaco. Su compatibilidad con la piel está dermatológicamente testada. Uso exclusivo profesional. Sí, claro. Bueno, se recomiendan las instrucciones de uso. Y obviamente, pues lo de siempre. Protéjase de los rayos solares y de temperaturas superiores a 50 grados. Vale. Made in Germany. 200 mililitros. Este es el tono. Vienen siempre en estos envases. Y la peluquería los tienen también así, ¿no? Los tienen más grandes. Son los tonos. Y os va a dar para unas cuantas aplicaciones. El mío debe ir por aquí. A lo mejor me da para dos más. Pero bueno. Es que si echáis cuentas, yo me lo apliqué. Me lo hice en junio la primera vez, ¿no? En la peluquería. Yo pedí una cosa muy concreta. A ver si os puedo dejar la foto por aquí por pantalla. Y no fueron capaces de conseguirla. Salía una cosa, pero como un tono más pastel, más flojo. Mucho más flojo de lo que lo tengo ahora. Y no era lo que yo había pedido. Yo había pedido un tono muy concreto. Muy estilo magenta. Muy vibrante. Muy fresa, frambuesa. Pero muy heavy. Y veía que la chica de la foto, pues obviamente tenía también una piel que no era muy oscurita. Tiene los ojos azules. Le quedaba de bomba. Y era la idea. Obviamente me tuvieron que decolorar. No es obligatorio lo de decolorar. También os podéis hacer una primera pasada de lumen sin decoloraros. Y ver cómo reacciona el pelo. Y luego decidís si queréis decoloraros o no. Pero, pues te lo tienen que decolorar. ¿Qué pasa? Que luego, una vez que te lo decoloran. Sobre todo la primera vez. Luego le tienes que dar mucho mimo al pelo. Porque esa decoloración va a estar ahí debajo. Entonces, el pelo va a necesitar ese mimo. Esas vitaminas. Eso es extra mayores. Con el lumen no necesitaríais extra mayores. Pero con la decoloración sí. No deja de ser una decoloración. Entonces, a menos que lumen descubra algo. Esta marca. Que saquen algo muy específico. Que funcione en el pelo. Pues no hay nada. Vale. Por un lado tenéis el color. ¿Qué se recomienda? Se recomienda el shampoo. El shampoo se llama Wash. Los nombres son muy fáciles. Son en inglés. Pues son muy fáciles. Este es el de litro. Y trae dosificador. Lo hay también de este tamaño. De 200 mililitros. Pero luego tenéis que ver un poco. Si realmente lo vais a hacer en casa. Os va a gustar. Lo vais a hacer a largo plazo. Os vais a comprar el shampoo. El shampoo huele a piruleta. Como a piruleta de corazones. Que es alucinante lo bien que huele. Bueno, todo el tratamiento huele igual. Huelen que vamos. Nada que ver con los tintes y las decoloraciones. Y esas cosas que huelen fatal. Pero es normal a no llevar químicos. Vale. Este es el shampoo. El shampoo, ya os digo. Es necesario para hacer ya el tinte en sí. Para hacer ya el tinte es necesario tener el shampoo. Y luego para mantenimiento también es necesario tener el shampoo. A lo mejor en litros puede costar 20 euros. Pero no me parece caro. Porque ya os digo que yo lo llevo usando desde hace un año. Va a hacer... Yo creo que va por aquí. A lo mejor la mitad. Pues puede ser. Claro, diréis. No tienes el pelo muy largo. También influye obviamente. Pero bueno. Es un shampoo que deja el pelo muy limpio. Y ya os digo que huele maravillosamente bien. Luego dos productos que yo considero que son imprescindibles. Para haceros el tema del tinte en casa. Vais a necesitar estos cuatro. Nada más. Acordaros el tono. Obviamente. Porque sin tono no os vais a teñir. El wash. Que es para lavar el pelo ya la primera vez. En cuanto os vais a teñir. Porque claro. Necesitáis que el pelo esté muy ácido. Entonces solamente lo vais a conseguir con ese shampoo. Y luego vais a necesitar lock y clean. Como su nombre indica. Lock es para fijar el tono. Y clean es para limpiar la piel. El clean a lo mejor. Bueno. Podéis si no queréis la primera vez no hacerlo. El lock sí que para mí es imprescindible. Porque obviamente no me voy a estar haciendo un color que te mueres y todo. Y luego no ponerme un lock que es un fijador. Es transparente. Lo he dicho. Huele muy bien. Una maravilla. Yo ya lo tengo que tener más o menos por aquí. Porque bueno. Tenéis que echar una cantidad también fija ya. Ya os digo. Os pondré las instrucciones. Por si alguien las quiere leer detenidamente. Tiene que estar nada. X tiempo en el pelo. Aparte es exacto. Creo que eran 5 minutos exactos. El tinte en sí tiene que estar. Creo que eran 30. No es tampoco mucho tiempo. Y esto digamos que es para sellar. Obviamente para sellar el color. Son los productos que más se van gastando. El que menos se gasta es clean. Porque clean es para las manchas. Para limpiar esas manchas. Si os pintáis por aquí. Si os pintáis en un brazo. Si os pintáis incluso si pintáis el suelo. Lo pintáis algo. Con clean sale todo. La ropa la podéis lavar en la lavadora. Pero clean es para esas manchas. Y sobre todo para la piel. Yo ya os digo. Muchas veces en alguna superficie también le he dado. Pero sobre todo es para el tema de la piel. Porque claro. Esto mancha. Al ser puro pigmento. Mancha que no os podéis imaginar lo que mancha. Entonces clean. Por si no queréis. No. Pero claro. Yo ya lo pensé y dije. Claro. No me compro clean. Imagínate luego que me mancho por aquí. Que me mancho la punta de la nariz. Que me mancho tal. Y esto no se va así a la primera de cambio. Entonces bueno. Clean si queréis. Si no. Vale. Como vosotras queáis. Más o menos todos estos productos os pueden salir. Dependiendo de cómo los encontréis en Amazon. Y el champú. Si cogéis el más grande o el más pequeño. Puede elevarse a 60 euros. Más o menos. Imaginaros. Yo que sé. 15 de cada. No. Cada producto puede costar más o menos 15. O a lo mejor el color cuesta 20. Y el otro cuesta 11. Más o menos. Al final os metéis en ese precio. Claro. En la peluquería os vais a meter en eso. O en más. Yo recuerdo que por hacerme la decoloración del pelo. Y el tinte. Creo que fueron 90 euros. La decoloración que era un creo recordar en el tique que ponía 45. Y el tinte de lumen 55. Y tengo el pelo corto. Imaginaros. Y aparte lo tenía más corto aunque ahora. Imaginaros en un pelo más largo. Todo eso va exponencialmente y proporcionalmente subiendo de precio. Entonces bueno. Ahí ya cada uno que decida. Tenéis que encontrar. Ya os digo. Muy buenos profesionales. Que sepan lo que hacen y demás. Porque también en esto del lumen va un poco en tema de la teoría del color. De que si mezclas colores. Que es lo que pasa. Porque a mí inicialmente me pusieron una mezcla del RR. Que es un rojo súper intenso. Con este que era RV. El rojo violeta. Entonces claro. No les quedó perfecto. Yo luego en casa obviamente lo conseguí. Que el tono que me apetecía. Pues era este. Este no. Porque ya os digo que no es esto. Que esto ya está gastado. Pero era este. Vale. Pues dicho esto. Estos son los fundamentales. Que pasa. Que el lumen tiene más productos. Entre ellos por ejemplo. Tenéis el RETUR. Si os pongo. Si os pongo foto por pantalla. El RETUR. Es para volver a. Digamos para quitar el lumen. Que pasa. Que a lo mejor para quitar un tono de lumen. Yo cuántos llevo encima. Pues imaginaros. Llevo el de junio. Luego creo recordar que me lo hice en agosto. Me lo hice otra vez en octubre. Pues calcular dos meses. De octubre me lo hice luego. Pues me imagino que para diciembre. Luego me lo hice en febrero. Pues es que. Claro. Es eso. Llevo cinco. Llevo más o menos cinco aplicaciones de lumen. O a lo mejor llevo cuatro. Entre cuatro y cinco. Entonces claro. El RETUR me puede quitar a lo mejor uno. Pero no me va a dejar el pelo con el color pollo que tenía cuando me decoloraron. Entonces yo no lo he probado. No sé muy bien cómo funciona. Pero tenéis que pensar que esto es puro pigmento. Cuanto más vas poniendo. El lumen ya os dicen en peluquería es que cuando mejor quedas es la segunda vez. Porque a lo mejor la primera vez si tienes que decolorar y demás pues no queda exacto. Pero la segunda vez fijo que os queda ya vibrante y maravilloso. Vale. Hay otro que también es el PREPARE. PREPARE es para cuando decoloran y luego te van a poner el lumen. En mi caso yo dudo mucho que me lo pusieran o que conociesen la existencia del producto. Pero PREPARE se recomienda para pelos con mechas, pelos decolorados antes de poner el lumen. Entonces es otro producto. Y luego también existe un spray para desenredar y una mascarilla de la misma gama y de la misma marca. Yo no los he probado pero bueno. Está muy bien porque son el mismo producto que te puede ayudar a desenredar el pelo y la mascarilla que te va a ayudar a hidratar el pelo. Pero con un tratamiento específico para mantener el color del lumen. Es decir, son más ácidos con SPH especial para mantener ese tono en el pelo. Entonces no los descartéis porque a lo mejor son necesarios. ¿Qué pasa? Que igualmente podéis usar lo que tengáis por casa de momento. Porque ya el shampoo me parece lo más fundamental a la hora de mantener el color en el pelo. Vale. Lo he dicho. Esto no es nada químico. Más o menos todos los productos que existen os dejo los enlaces. Los dejo el tema de Amazon. Y ahora os vengo a hablar de otras cosas. Por ejemplo. No sé si conocéis la marca Crazy Colors. Este es el Vermilion Red. Yo esto lo había comprado en maquillaje hace mogollón. A mí el pelo y rojo siempre me gustó. Yo nací rubia platino. Luego obviamente me volví con un costaño claro. Pero a mí siempre me gustó mucho el rojo, el caoba. Cuando me hacía la ena ya me la hacía caoba y me gustaba. Y bueno, este es un semi permanente. Y es una cosa que también podéis probar. Estas botellitas normalmente cuestan 5 euros. Traen 100 mililitros. Esto lo podéis echar directamente en el pelo. Si tenéis alguna mechita rubia o si tenéis el pelo más clarito. Obviamente se os va a quedar más. Si lo queréis decolorar y luego echaros esto también podéis. Esto ya es así. No necesita nada más. Tal cual viene aquí, tal cual te lo echas. Yo recuerdo que este también me lo había echado con mascarilla. Lo mezcláis. Lo mezcláis con mascarilla y también es otra opción. Os lo dejáis luego en el pelo un ratito para que tiña. Y al mismo tiempo también estáis como hidratando el pelo y acondicionándolo. Y si os gusta la idea de color y mascarilla. Tenéis estos de NIRVEL. Que son los Nutricolor. ¿Qué pasa? Esto es color y nutrición. Ya veis que a mí me queda este culín de nada aquí abajo. Este es más o menos el tono. El tono que yo tengo aquí es carmín. Y esto puede estar en torno a 5 o 7 euros. Depende un poco de dónde lo compréis. Son mascarillas con color. ¿Sí que tiñen? Sí, sí que tiñen. Esto os lo garantizo que esto sí que se nota. ¿Qué pasa? Que para un pelo como el mío. Graso. Sin volumen. Fino. Pero sobre todo el tema de graso. No lo olvidéis. Ponerte una mascarilla que da color y nutre. No funciona. ¿Por qué? Porque me está engrasando el pelo. Yo si quiero tener el pelo suelto. Si quiero hacer el tema del volumen. Que me coja volumen. Y demás. Obviamente no puedo estar explicándome esto. Porque esto ¿qué hace? Que yo tengo que decidir entre si quiero tener el color. Si quiero tener el color de pelo. O si quiero tener el pelo suelto. Y esto lo que hace es que yo diga. No, es que si opto por esto estoy optando porque quiero tener el pelo de color. Pero no que me lo vaya a dejar suelto y limpio. Para eso como el elumen ninguno. Entonces por eso a mí no me terminaba de convencer. ¿Que podría echarme ahora esto para mantener este color? Por supuesto. No, o sea, no son incompatibles para nada. Me lo podría echar, me lo podría echar. De hecho yo esto siempre lo recomiendo. Nunca como mascarilla. Yo al usarlo aprendí un poco como usarlo. Aquí lo que pone básicamente es que va a dar nutrición profunda, brillo extrema y reflejos naturales e intensos. Te dice que lo aplicas como una mascarilla. Lavas y secas el cabello con una toalla y lo dejas actuar de 3 a 5 minutos. Bueno, luego lo enjuagas y pone uso profesional. Vale. ¿Yo qué hacía? Al revés. Yo me lo ponía, pero con el pelo como lo tengo ahora en seco. Me lo iba poniendo, miraba bien por donde me lo iba dando. Y que pasa que me lo dejaba a lo mejor media hora. Porque decía yo, es mascarilla, esto en teoría no me tendría que hacer daño. Porque así luego por lo menos lo podía lavar y dentro de lo que cabe tenía color, pero por lo menos, ¿sabéis? No tenía ese efecto de pelo tan lacio, pelo pesado, pelo que ya me lo acabo de lavar y ya lo noto graso. Esa es la gran pega que yo le veo. Pero realmente, a quien no le haga tal y a quien le funcione bien, adelante. Pero a mí ya os digo que no me he determinado y convencer por eso. Obviamente tengo este y tengo otro envase, que no me acuerdo cómo se llamaba el otro color que tengo, que no tengo sin estrenar, que traen 200 mililitros. Y obviamente yo lo puedo ir poniendo ahora y aún puedo, pues estos reflejitos que se ven por aquí, tal, más rubitos, lo puedo ir corrigiendo con esto. También es una opción para ir un poco alternando. A lo mejor para la gente que le gusta mucho el color que le ha quedado con el lumen, pero que quiere ir un poco trampeando para que le aguante más tiempo, pues también se puede. Otra cosa. Como veis, yo quería este tono porque yo sabía que con este tono de lumen mi raíz se iba a camuflar mejor. Es decir, vosotras me veis y no es que me veis en la acera de enfrente y decís, buah, llevo unas raíces impresionantes. Si yo tuviera el pelo rubio y me estuviera saliendo mi raíz más oscura, se me verían las raíces desde el otro lado de la calle. Y así no se ven porque realmente es eso. Es muy parecido en el sentido de que es un tono tirando a oscuro. Claro, si yo por ejemplo, ahora me gustaría mucho ponerme algo tipo cobrizo, lo que pasa es que claro, el gran problema de hacértelo en casa y a veces incluso de algunas peluquerías es que el tema de mezclar lúmenes es una fiesta. Porque muchas veces no sabes si te pones esto y encima pones otro color, qué es lo que va a quedar. Porque claro, si no lo practicas no puedes saber cómo va a quedar en cada pelo. Entonces claro, yo ahora mismo tengo mucho carga y un color que tiene también una base fría como para acabar terminando poniéndome una base más cálida que sería uno más cobrizo, más anaranjado. Entonces, ¿cómo va a quedar? No se sabe. Esto obviamente lo voy a terminar, lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que luego veré si al final acabo yendo hacia el cobrizo o al final me quedo con este. Pues ya os digo, me encanta, me gusta mucho cómo me queda. Ahora mismo es como una seña de identidad para mí. Con el pelo corto también es mucho más llevadero. Obviamente si tuviera una merena a lo mejor por aquí diría que en corros todo el lúmen. Pero claro, cuanto más pequeñito lo tengas, más cortito, más fácil es también de aplicarte el lúmen. Vale, consejos a la hora del lúmen. Mucho cuidado si os toca el cuero cabelludo. Porque obviamente os he dicho que las manchas tiñe y no se va. Entonces, yo tenía mucho cuidado en el tema de la raya donde yo la llevo y todo lo que es alrededor del rostro. Eso es ahí donde yo tenía más cuidado. Para el lúmen no pongáis la típica capa de vaselina. No, porque puede ser contraproducente. Al final, podéis acabar mal. ¿Por qué no? Porque obviamente no es un tinte al uso. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, por ejemplo, si se te tiñan las orejitas, tarda unos cuantos días en irse. Yo le iba dando con agua micelar para ir quitando un poco, pero vamos, que se quedaba un montón. Y eso que yo al final ya me había comprado en Aliexpress. Los cubrió orejas para evitar que se me tiñiesen las orejas y los piercings y demás. Entonces, al final vas más o menos haciéndote un poco más profesional, digamos, en esto de echarte los tintes. Pero es todo a base de ir probando y bueno. Esto obviamente yo no me lo puedo hacer a mí misma, pero si tienes alguien en casa que lo haga, yo os digo que no hace falta ser muy mañoso ni mucho menos. A mí las dos personas que me han puesto el lúmen no tenían ni muñetera idea. En su vida habían puesto un tinte y ha quedado perfecto. O sea que no se puede pedir más. Lo importante es que el pelo quede bien cubierto. Sobre todo la zona aquí de las patillitas y todo por aquí, como tenéis que ir haciendo como si fuera aerógrafo y dando con el pincelito como unos toques. Porque bueno, yo he visto resultados de peluquería y a mí también me lo dejaron. Y a mí no me gusta. A mí me gusta que si va a quedar todo el tono, que quede todo el tono. No que se vea luego por aquí un rubio pollo de lo que había debajo. No, porque hay que intentar ser uniformes por todo. Entonces ya digo que eso es básico. Y ahora alguien se estará preguntando ¿Y cómo has hecho entonces, si no has ido a la peluquería, para decolorarte las raíces en febrero? Bien, pues aquí viene otro tip, otro truquillo que os voy a dar. Yo decidí irme a este color. Es de L'Oreal. Es el Magic Contrast. O Magic Contrast. Este es el tono rojo-magenta. Yo me he ido al rojo-magenta. Yo conocía este producto después de ver muchos vídeos por YouTube. El tema de cómo mantener el pelo rojo y demás. Pues esto es como un súper aclarante para el pelo que te deja el pelo de color rojo-magenta. Que es un poco lo que yo tengo. Entonces por eso dije, esto es para las raíces. Esto es lo que uso para las raíces. Bueno, esto y luego obviamente tienes que mezclarlo con el... No me sale. Bueno, con el agua exigenada esa. Lo de 20 volúmenes. Entonces esto es para hacer, digamos, esa mezcla y para ir haciendo el tema de las raíces. Ir retocando las raíces. Porque obviamente, claro, cuando ya llevas una raíz que ya tiene a lo mejor de tantos meses, 7 centímetros. Dices, bueno, pues a lo mejor es hora de ir, sabéis, retocándolo para que no se vea tan feo. Pero es esto lo que me apliqué. Y me lo apliqué antes, obviamente, del elumen. Me lo apliqué. Esto sí que lo puedes acercar bien a las raíces. Te lo das por todo. Y luego por encima va el elumen, el procedimiento completo. Y creo que no me dejó nada más en el tiltero. Pero yo no sé. Seguramente vosotras tengáis muchísimas dudas. Me he dejado muchas cosas, posiblemente. Porque como ya lo he hecho tantas veces, posiblemente para mí hay cosas que sean como muy... Sí, sí. Y no dan, pero bueno. Ya os digo, si os mancha lo que es la piel tenéis el clean. Si os mancha la ropa va la lavadora y sale sin ningún problema. Y si mancha el suelo o le dais con el clean o probáis a darle con algún otro producto. Pero bueno, yo normalmente si cae algo le doy con el clean. Podéis poner periódico si queréis, podéis hacer lo que queráis. Pero, por si acaso. Entonces, bueno, pues a mí me tocaría ahora hacerme eso. Pero no sé si a lo mejor lo que me hago es más el tema de esta mascarilla. El tema de esta mascarilla, digamos, un poco para el tema de ir a las raíces. Esto sí que es verdad que también tiñe el cuero cabelludo. Tenéis que tener cuidado. Y bueno, pues eso que vais más hacia las raíces para mantenimiento. Un poco también a lo mejor por todo. Para darle como un chute de, bueno, un poquitín más rojo. Que se vea un poquitín más vibrante. Y ya luego me pondré el lumen no sé cuándo. Veremos en función de cómo va esto de la pandemia. ¿Se irá moviendo mi lista de prioridades? Sí o no. De momento no es ninguna. Ya os digo que tengo mucho color del pelo. Se me ve aún muy bien. Las raíces no están para nada súper crecidas ni súper descompensadas. Y de momento no está siendo ni mucho menos prioridad. Entonces me estoy quedando así. Ya os digo que lo estoy maltratando. De hecho es que lo estoy maltratando a posta. Porque es que quiero ver si realmente pierde o no pierde. Realmente cómo se va comportando. Pero ya veis que por mucha caña que yo le meto. El tío está ahí impecable. Por aquí sí que a lo mejor se puede ver algún mechoncillo. Que parece que empieza como a tirar a rosa. Porque este color cuando pierde como parece que tal. Pero creo que ahí lo podéis ver. La cámara creo que ahí lo capta. Pero realmente luego esto también puede quedar a mechas. Hay gente que le gusta por ejemplo el Elumen a mechas. Elumen tiene tonos castaños, rubios. Tiene los tonos todos tradicionales. Y luego tiene los fantasía. Los tradicionales obviamente pues también si quieres ponerte. ¿Por qué no? Quieres cuidarte. Tienes el cabello lleno de canas. Y quieres cuidártelo más encima de las canas. Te pones un marrón que es parecido al tuyo. Te pones un rubio. Te pones un tono muy parecido al tuyo. Te cubre las canas. Queda con mucho brillo. Queda un color muy bonito. Te repara lo que es la estructura del cabello. Lo tienes todo. Papi. Pues es eso. Yo claro. Yo en un momento no noto que sea necesario. Pero bueno. Que también lo puede aplicar la gente que. Si te quieres hacer mechas. Si quieres ir mezclando como varios tonos. Experimentar. Lo que te dé la gana. Vamos. Lo que quieras. Pero vamos. Que yo tenía muchas ganas de haceros el vídeo. Porque durante todo este tiempo me lo habéis pedido. Me lo habéis pedido mucho. El tema de las canas. Que cubre. Que si lo mantienes. Que si no lo mantienes. Ya os digo yo. Que es como muy sufrido el color. Es que resiste todo. Resiste hasta una pandemia. Ya lo veis. Ahí está impecable. El tema de la luz. Ya os digo. Ahí lo podéis ver más. Sin luz. Es que va como adquiriendo. Dependiendo de la luz que le dé. Lo vais viendo más o menos oscuro. Ya os digo. Ni he ido a la playa con él. Ni he ido a la piscina. Por tanto no os puedo decir. Excepto el cloro que puede tener el agua que sale. De paradocharme. No os puedo decir mucho más. Bueno. Ahora parece que me veo sin luz. Parece que me veo ahí cogiendo. Así que nada más. Dudas lo que queráis. Me lo ponéis todo abajo. Porfa darle un me gusta. Suscribiros si no estáis suscritos. Si me queréis seguir por Instagram. Ya sabéis que soy. Drusilada por allí. Y nada. Que nos vemos en el próximo. Chao.